Con jalones y patadas, fue como un hombre agredió físicamente a una mujer en plena vía pública. Todo sucedió afuera de un hotel en la colonia San José Los Pinos en la capital poblana. Bueno, estaba yo, como yo soy el que cobro, llegó la persona, pero ahora sí que llegó y le empezó a pegar a lo que fue a la... Ahora sí que se empezaron a pelear, pero ahora sí que él sí le pegó, ahora sí que fue con la persona. Pero ya cuando por acá salgo yo, lo que se hace es correr. De acuerdo con testigos que pudieron hablar con la mujer, aseguran que ella misma señaló que el hombre que la agredió es su pareja sentimental y sin brindar mayores detalles del ataque, recibió ayuda de los vecinos y trabajadores del lugar. La persona aquí la auxiliamos y la metimos aquí a recepción mientras ahora sí que llegaba la patrulla. Esta pareja venía caminando sobre la avenida Las Torres, fue exactamente aquí a la altura de la entrada de este hotel donde este sujeto comenzó a golpear a su pareja. Tiempo después se dio a la fuga con sentido hacia la avenida Nacional. Y es que después de que el agresor huyó, colonos y trabajadores se unieron para alcanzarlo, retenerlo y entregado a los uniformados. Y se acercaron otras personas más cuando la persona corrió. Yo creo que también corrió porque miró a más gente que ya venía. Finalmente elementos de policía municipal en el lugar detallaron que el hombre señalado como agresor fue detenido y que se exhortó a la mujer a levantar una denuncia ante la fiscalía para poder dar el seguimiento correspondiente. Con imágenes de Alitzel García y Manuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.